Música Agradeciendo la apertura del señor líder zonal del Ministerio de Turismo, hemos mantenido una reunión importantísima donde hemos recibido varios conocimientos de la normativa legal. Para empezar en Chambo ya lo que es la Asociación Público-Privada para Turismo y las Empresas Comunitarias de Turismo, que es una de las cosas que estamos poniendo especial apoyo y que va a ser una de las actividades como política municipal prioritaria para dinamizar la economía, generar fuentes de trabajo y utilizar los recursos turísticos que tiene acá en Chambo. En los próximos días vamos a tratar de mantener reuniones con los actores ya, con los dueños de los centros turísticos, con los dueños de las Empresas Comunitarias de Turismo, de manera que el desarrollo del turismo en Chambo va porque va. Bueno, el día de hoy recibimos la visita del doctor Luis Escobar, en este caso para nosotros como Ministerio es un honor las puertas abiertas para poder conversar de todo lo que son las competencias y del trabajo conjunto que deben tener todas las instancias de desarrollo del turismo. En este caso hemos planteado un trabajo conjunto dentro de capacitaciones, de guías locales, dentro del trabajo para la prestación de nuevos prestadores de turismo y de esa manera el poder posicionar al Cantón Chambo dentro de los principales cantones de aquí de la provincia de Chimborazo y vincularnos al desarrollo del país que es lo que queremos nosotros como Ministerio de Turismo. Nosotros más bien estamos prestos para incentivar a las personas para que puedan ser prestadores de servicios turísticos legales y puedan ser parte de nuestro catálogo y de nuestro catastro nacional para que puedan ser beneficiados de todas las cosas de promoción, de ferias que nosotros también les invitamos y de esa manera poder trabajar conjuntamente. Para el desarrollo de nuestro Cantón, para mejores días para nuestros hijos y para las futuras generaciones, Magisterio. Muchas gracias por la apertura y la esperamos en Chambo. Gracias. Gracias.